Aquí estamos De regreso del Centro Ceremonial Otomí En la Sierra Otomí-Tepegua Este dominguito Un poco de aire puro Ayuda Y pues aquí es Puro bosque Pura sierra Vale la pena Vamos a ver Filomena Hay mucho tráfico Mucho visitante En esta Semana Santa Salzamos Ahí estamos Vamos a ver Gracias por ver el video 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 Está espectacular Comienzo de la primavera O sea Todo verde Si vale la pena Hace una vuelta Estamos... Una suñita... Buena... Eso es... A 8... A 8... A 19... A 19... A 19... A 20... A 20... A 20... Gracias.